Música Fui convocado a hacer un ejercicio grupal que la idea sería que participe en diferentes áreas hacer algo interdisciplinario voy a tener tres encuentros este sería el primer encuentro donde cuento la idea a los docentes de cada área y a partir de ahí cada área sumaría a este evento que derivaría en un original que le podríamos llamar la Vernissage entonces la idea sería coordinar este evento que terminaría siendo una obra de teatro que consiste en que todo el escenario va a ser una gran escenografía que va a estar construida con trama y a partir de ahí eso uno soporte para una obra de teatro donde se va a reflexionar sobre la idea del original el aporte músicos, los actores, danza y los que quieran participar en esto el objetivo es eso que un grupo con un objetivo construya algo ese es el único objetivo es un ejercicio y lo tomamos como un ejercicio no tiene ninguna presión más que intentar lo interdisciplinario y finalmente el cierre de toda esta experiencia sería intentar lograr que esto que estamos haciendo haya un puente con la comunidad que todos los años la universidad genere un evento interdisciplinario que conecte y sea puente con la comunidad el ejercicio que nosotros vamos a hacer se va a poder desarmar todo lo que nosotros hicimos esa gran escenografía que va a ocupar todo el teatro se va a poder desarmar y la idea es regalarla regalarla a los halles de hospitales de lo que sea pero que esto que se hace acá conecte con eso que está ahí afuera que sea lo mismo y